al toque, yo vinulo con la mesa al toque yo con la mesa asi pero como algo raro como que queda asi como oye porque le pegaste a tu hijo o digámosle hoy papi miki te invito a hablar al gran hermano me llamaron a mi pero tu soy el líder que como lo puedo hacer para llegar allá haciéndole ficha para que se cuente su burbuja de nubes de pupu ya yo voy a hacer las paces con el pero es por atado no mas para que crea gente no lo voy a llamar al parking yo alo alo Miguel que pasa hermano? como estas Miguel? ando a la serena compañero donde estas? ah weon yo voy viajando pa bucon puta weon vine a la serena a andar con vos por primera vez que me decido hacer la pase porque me estan llamando de gran hermano hermano y vengo para aca para que nos vamos ahi y actuemos los dos po weon puta Julián me hubiera dicho antes yo voy camino pa la pucona ahora tengo dos semanas de evento en una publicidad y hasta cositas gracias a diosito hermano ya donde los juntamos necesito ubicarte urgente urgente, urgente hermano vamos por 10 lucas por grande hermano hermano quiero llegar ahi ya te hablo lo hago hermano oye 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 pero dime que hago pa ubicarte po weon ahi hablamos mañana cuida de bendiciones Julio ya chao pégatelo arriba y cruzado jajaja hermano, yo este boes lo mio yo lo mio para que se para todo el publico jajajaja como eres arriba y cruzado arriba y cruzado arriba y cruzado ya, llegamos con el siguiente tumba vamos con la retumba ¡Suscríbete al canal!